La falta de una planta de tratamiento para las aguas hervidas que Sina Chimbote vierte al mar es un clamor que no se debe seguir ignorando. Es por ello que el congresista Víctor Crisólogo, en la presentación del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, pidió se preste la debida atención al proyecto para la ejecución de tan importante obra que incluso cuenta con códigos Sina Chimbote. Gracias señor presidente y por su intermedio un saludo cordial al señor ministro de Vivienda. El plan, señor presidente, considera prioritario ejecutar el proyecto. El proyecto de mejoramiento y construcción del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas hervidas de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa y del departamento de Ancas. Este proyecto, señor ministro, tiene código de SNIP número 12-53-96. Lamentablemente, dicho proyecto, señor ministro, se quedó en la etapa de formulación a nivel de perfil. ¿Por qué? Por falta de recursos. Cabe indicar también, señor ministro, que esta iniciativa de intervención es de Seda Chimbote. Por lo tanto, considerando que es dependiente, que depende de ustedes y es responsabilidad de vuestro sector, la ejecución e inversiones de acuerdo al alineamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, le hago el pedido, señor ministro, a fin de que el mencionado proyecto sea asumido directamente por su ministerio. Para tal efecto, le estoy haciendo alcanzar la ficha de registro del Banco de Proyectos. El parlamentario por Ancash hizo recordar al ministro René Cornejo que las evacuaciones de aguas hervidas no tratadas al mar es uno de los problemas de contaminación generado en nuestra bahía El Ferrol y de continuar esa situación se perdería la inversión que capitales extranjeros están dispuestos a realizar en nuestro puerto y nuestra bahía, agudizando aún más los problemas de contaminación. Señor presidente, a través de su dirección, quiero decirle al señor ministro que la ciudad de Chimbote tiene un grave problema de contaminación ambiental de la bahía El Ferrol. Para que de esta manera, señor ministro, veamos pues los pobladores de Ancash que estamos en una constante alza, por favor, muchas gracias. Estamos tratando de salir, pero estamos viendo que si esto no camina, vamos a correr la inversión que tenemos en mente en Chimbote y a la vez pues en cualquier momento esto colapsa porque no tenemos esa planta de aguas servidas que lo estamos necesitando y que definitivamente, si no empezamos por ahí, la bahía de los ferrores que pensamos nosotros que en el futuro va a ser una bahía de turistas muy importante para nuestra región, vamos a verlo pues Trunca y no vamos a tener nunca la esperanza de tener cosas bonitas para poder desarrollar nuestra región. Con respecto a ello, le recordó que la cartera de vivienda forma parte de la Comisión para la Recuperación de la Bahía El Ferrol y que fue aprobada después de varios años de espera, la misma que tiene entre sus objetivos, evitar el desecho de aguas contaminadas a nuestro mar. En el año 2012, mediante decreto supremo número 005-2002, fue declarado de interés nacional la solución integral de los problemas de contaminación y destrucción de la bahía El Ferrol de Chimbote. Luego de 10 años, señor ministro, después de 10 años de gestión y mediante decreto, perdón, resolución suprema número 004, se aprobó el Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol. Elaborado por la Comisión Técnica, hubo una Comisión Técnica Multisectorial de alto nivel constituida en el año 2002. El plan consideraba la participación de diversos sectores según la competencia y atribuciones que le competían. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en estos momentos integra y forma parte del grupo de trabajo multisectorial. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ante esta argumentación, el ministro que en su exposición ante la Comisión de Vivienda del Congreso dijo que la responsable de la solución de problemas y la ejecución de proyectos de saneamiento son los gobiernos locales a través de las empresas prestadoras de servicio de agua y alcantarillado, debió comprometerse a apoyar en dicho proyecto en beneficio de nuestra provincia. Me permite una previa interrupción que sirve de marco para las respuestas que voy a dar. Hace más de 10 años se hizo una reforma según la cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se sustraía de la responsabilidad de la prestación del servicio de agua y saneamiento en todo el país, con excepción de Lima. A partir de entonces, la responsabilidad está hasta el día de hoy en manos de las municipalidades, las cuales prestan este servicio sea directamente, sea a partir de las juntas de administración de los servicios de saneamiento o de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, es decir, los sedapales de cada ciudad importante, cada conglomerado urbano. Es el caso de Sedachimbote, como bien mencionaba el señor congresista, es el caso de Sedalip, es el caso de Epsel, con una excepción que es la que bien mencionaba la señorita congresista Cordero, que es el caso de la concesión de Tumbes. En respuesta señaló que su ministerio, tomado conocimiento sobre el proyecto solicitado por el parlamentario Ancachino, le prestaría la debida atención y en coordinación con las autoridades regionales y locales, se pondría en marcha su cumplimiento. Con relación al tema de Chimbote, quiero reiterar el tema, y como bien lo señaló el señor congresista, esta responsabilidad es de Chimbote. Está en la vocación nuestra aportar, apoyar, vamos a interesarnos en el tema, vamos a informar, es un proyecto, y acá tengo a la vista la ficha de SNIP, es un proyecto de 265 millones de soles. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar, y en eso discúlpenme, yo no sé si para bien o para mal no soy político, pero no puedo dejar de mencionar que estamos hablando de Chimbote en la región Ancach, que cuentan con recursos que superan, los recursos que tiene el ministerio para las necesidades que los señores congresistas conocen muy bien, se expanden en todo el territorio. Eso no significa, no obstante, desinteresarse del tema. Este tema es un tema fundamental, bien lo razonó el señor congresista, es un tema de salubridad por encima de todo, pero es también un tema de desarrollo, es un tema de progreso, porque efectivamente la veía de ferrol recuperada, pues se constituiría un recurso fundamental para el desarrollo de Chimbote. Somos conscientes de ello, vamos a tomar, como digo, interés, vamos a apoyar para que esto salga adelante. Seguramente tenemos que trabajar con el gobierno regional, con los municipios, a efectos de poder juntar esfuerzos y sacar adelante este proyecto, más aún cuando le corresponde en obligación a ser parte de una comisión, que cierto son varios miembros, pero el Ministerio de Vida y Construcción y Sanamiento es parte de esta comisión y por supuesto nos corresponde y es nuestra obligación, pues aportar a que se resuelva este problema. Y con ello he concluido, señor presidente, disculpe la expresión de las preguntas, pero creo que corresponde establecer con claridad las respuestas para los señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Bien, agradecemos nuevamente al ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento por su presentación ante la comisión. ¡Gracias!